Muy bien, fíjate que este año la gente respondió muy bien. El año pasado por ahí tuvimos unos percances por todo este tema de la actualización catastral que hemos trabajado. Afortunadamente ya hemos arreglado prácticamente todo lo que es el catastro. No hemos realmente trabajado muy arduamente en actualizar lo que son nuestros valores catastrales y actualizar completamente al municipio porque había una desorganización y los avalúos no estaban correctamente hechos, así que fue un trabajo muy arduo. En este año la gente ya se acupló a ello, ya realmente aceptó que anteriormente no se habían valuado bien las propiedades y que todo este trabajo que estábamos haciendo es por el bien de Tamazula. Porque nosotros nos percatamos anteriormente que se estaba cobrando el impuesto predial de manera equivocada donde el pobre estaba pagando más que el rico. Ya con todos estos ajustes, que nos costó bastante trabajo, pues la gente ya está respondiendo de mejor manera. La gente está acudiendo a pagar sus impuestos, no nada más el predial, sino todos los impuestos que se cobran a inicios de año. Así que vamos muy bien, estamos recaudando más y mejor que el año pasado. Bueno, tenemos una proyección de que vamos a recaudar 30% más que años pasados. Así que estamos hablando que si recaudábamos 12 millones de pesos, ahora vamos a recaudar un promedio de 18, 17 millones de pesos aproximadamente. Así que va a ser un gran beneficio para el municipio y sobre todo que vamos a dejar un gran legado y vamos a dejar una muy buena herencia para las próximas administraciones. Era lógico que la gente se iba a inconformar y sobre todo el que más tiene. Porque como lo mencioné hace rato, el pobre estaba pagando más que el rico. Así que quien realmente se manifestó era el que tenía más recursos, el que tenía las propiedades más costosas. Y sobre todo los comercios. Al comercio no se le estaba cobrando como era. Había negocios desde hoteles hasta, no sé, balnearios, que estaban pagando realmente una cantidad muy baja y que ahora con esta actualización ya están pagando lo que es y de cierta manera pues les generó cierto conflicto, ¿no? Lógicamente hubo un incremento para ellos. Que yo siempre le he dicho, no es un incremento como tal, sino que es un ajuste, ¿no? Había propiedades que no estaban manifestadas y que ahora manifestamos y por ende el valor de su propiedad pues genera un incremento y por ende su pago de impuestos va a ser mayor. Así que, sí, todo está marchando muy bien, afortunadamente.